Durante los procesos electorales se vuelve una práctica común que los candidatos a puestos de elección popular ofrezcan como una garantía de compromiso el firmar sus propuestas ante notarios públicos. Sin embargo, esto no tiene, en términos prácticos, efectos de carácter legal, es decir, de poco sirven, según reconoce el presidente del Colegio de Notarios Públicos, Juan Gerardo Parral. Lo único que hace es constatar que un candidato se compromete a realizar algún tipo de obra y el notario lo único que hace es plasma y da la certeza jurídica de lo dicho por ese candidato. Eso no es garantía para que el candidato lo vaya a hacer. ¿Qué pasa si no lo hace? Bueno, el efecto es que la gente, que es quien al final de cuentas le asiste el derecho de reclamarle, dice es que tú firmaste ante notario y no digas que no. Da certeza a un hecho, es decir, da una certeza jurídica de que la persona o el candidato dijo que se comprometía porque pudo haber después dicho que no es cierto, que él no había hecho nada y bueno, para eso están las pruebas de video, de fotografía, pero en un documento donde una persona o un candidato se vaya a comprometer a hacer algo y que lo firme ante notario, eso no da garantía de que lo vaya a cumplir. ¿Un efecto funcional no hay? No, no, digo un efecto jurídico pues no lo hay, no lo hay, eso se le reclama, es como cuando una persona compra y resulta que cuando le venden no era la casa que le habían enseñado. Bueno, él tiene el derecho, aunque firmó con notario, tiene el derecho y la garantía de que puede reclamar eso y que ante el juez se lo hagan válido, pero nosotros no estamos sobre la voluntad de las partes. Así que la próxima vez que escuche o vea usted a un candidato que se respalda en la firma ante notario público de algún compromiso, no lo tome tan en serio, pues es una práctica con más efectos propagandísticos que reales.